El poema decía, dice y dirá, yo tenía ojos y no veía, yo tenía boca y no hablaba, yo tenía manos y no tocaba, yo tenía pies y no caminaba, pero un día llegaste vos y por tu amor comencé a ver, a oír, a tocar, a caminar. Jamás te perdonaré que me hayas arrancado de mi valle de paz. Palma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, amar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor, fue lo que antes una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Al, en torno a tu ventana, al sol, feliz de la mañana, no desesperes, que el sueño más querido es el que más nos hiere, es el que duele más. La rara, la rara, la rara, la rara... Deja esas cartas Vuelve a tu antigua ilusión Junto al dolor Que abre una herida Llega la vida Trayendo otro amor Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con pena La culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Rosita o menos